Aquí estamos nuevamente con un video para a muchos, les ha encantado Grenvile, es Revan Grenvile, algo así, ya se me olvidó su nombre Pero wey, andamos acá con otro video más, vemos que está mucha gente Hay mucha gente, vamos a saludarlos, hola a todos Vamos a saludarlos, está ahorita como que... está alocado ahorita El lugar, está alocado, hay mucha gente, déjalo roce mija Uy, se ve que hay cholos acá, se ve que hay cholos, pero bueno, son las 10 de la noche ahorita Voy a bajarle un poquito la calidad, me han dicho que igual y si le subo la calidad se va a ver mucho mejor Pero este, no quiero que se me vaya a estar laggeando Entonces preferible que esté así, con la calidad que me recomienda Tal vez si le bajo un poquito se va a ver mucho mejor, pero bueno Veo mucha movilidad, pero bueno, vamos a sacar un carro de mientras A ver, este que tenemos, ¿no? Este que tenemos, sale Voy a bajar la calidad, sinceramente chicos, sé que... Sé que me han dicho que le suba, pero mi pobre PC no va a aguantar, ¿no? Entonces, voy a dejar un poquito de volumen, no va a aguantar, va a explotar si le subo toda la calidad Chicos, pues esperemos que pronto tengamos... ¡Uy! Una PC Gamer, lo cual estaría súper chido Eh, bueno, vamos, tengo hambre, a ver Uy, siempre se me ha hecho complicado Recuerdo que en el capítulo, bueno, no sé, como un capítulo anterior por así decirlo No me digas Ah, no me digas Sabía, lo sabía Lo sabía, no funcionaba eso En el capítulo anteriormente, ahora sí A ver, ahí está Este, ya teníamos casa chicos, ya teníamos una casa Si no mal recuerdo, no me acuerdo de esta piscina que había, eh A ver No me acuerdo bien, pero vamos a ver nuestra casa Donde, según nosotros, estaba, a ver Para salir de aquí, del centro comercial, ¿de qué lado salgo? Que para manejar está sumamente difícil, complicado Por cierto, no he prendido las luces ¿Cómo era? A ver Ahí está Cierto, ¿qué? 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 La responsabilidad de la mía no poner los faros Es que, eh, está difícil manejar Sinceramente está muy difícil manejar Pero bueno, ya, ya estamos por acá A ver Creo que por acá salgo Es que me da miedo meterme ahí en la Vaya que bien manejas Vamos a casa chicos, ya está amaneciendo Ya creo que amanezca La verdad que está genial de la noche Dicen muchos que hay lag por ahí Está genial, pero pues, sinceramente, este Me gusta más el día Ya me están pagando Tengo 11 mil pesos Billetucos Casi 12 mil billetucos Que no sé ni qué más hacer con eso Pero bueno Vamos a seguir Vamos a ir a la casa Porque ahí era donde teníamos que Ahí está Ahí nos habíamos quedado A muchos les ha encantado Este Este Frena, frena O sea Es, es brutal, es brutal Es brutal frenar, eh Digo que hay mucho carro por acá Hay mucho movimiento Veo que hay mucho movimiento ahorita Que es acá No sé, voy a bajarme Voy a dejar el carro prendido Por si las dudas lo dejo prendido Porque pues uno nunca sabe No se puede encontrar con Ciertas cosas Y luego Vaya aquí Nunca nadie trabaja Nunca nadie hace nada Se escuchan los grillos por ahí de noche Pero bueno No creo que haya servicio Rayos A ver ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? ¿Qué es esto? Renovar Placas Ah, vale, vale Diseño de placas Aquí podemos comprar una placa Vale diez mil Ah, no puede ser Está muy caro Está muy carísimo, chicos Está muy Muy carísimo No, no, no Se iría todo mi dinero Entonces no No quiero arriesgarme con eso Vamos a seguir manejando Por acá Tan, tan, tan Y pues bueno Vamos a buscar la La casa Ahora sí Taran, taran, taran A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí Estaba mi casa No, no No era por acá Voy a llevarme ese taxi No importa Uy ¿Qué era esto? Chicos, ¿qué era esto? No me acuerdo ¿Habitaciones? A ver A ver Ok Ah, vale, vale Son habitaciones Aquí, chicos Son habitaciones No sé si sean habitaciones Express o algo así Pero bueno Ya tenemos una habitación Por acá Televisión Sofá O sea, pues Bueno Prácticamente estamos En una casa Y Pues No sé Joc Pachón Parece que esa es mía Oh Son habitaciones, chicos Podemos estar en cada habitación Para descansar Para venir a No sé Esto es un hotel O motel de paso No sé Vamos a ver la parte de arriba Igual y probamos A ver ¿Ya avanzó? Creo que ya Creo que ya No No han avanzado A ver A ver ¿Listo? Sale ¿Por qué no sube? ¿No funciona? A ver Creo que no No funciona Creo que el elevador Ahorita está Este Inservible Vaya Pues podemos elegir Cualquier habitación Y Y van a ser nuestras Pero en fin Vamos a seguir nosotros Todavía en nuestro camino A llegar a nuestra Casa Casa Es nuestra casa Casa La La buena Es que me pierdo Me pierdo aquí En En esas calles Me pierdo Vamos a seguir un poquito Por acá No veo Por aquí Veo que hay mucha gente Que está roleando Pero sin embargo Uy, 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 uy Con el mapa A ver No me acuerdo Cómo salió el mapa Vamos a detenernos Por acá Acá hay más Es que no me acuerdo Dónde era Donde llegaba Mi casa Chicos Está grande el mapa La verdad A ver ¿Qué es esto? No sé Y todavía no amanece Es un Ah, pues cierto Es muy temprano Casi las 2 de la madrugada Obviamente que no va a haber Nada de luz Nada de iluminación Vemos ahí una casa ¿Por dónde están las casas, chicos? Que ya tenía mi casa Ya estaba contento en mi casa A ver Ahí hay más cosas Ahorita donde me pierda Va a ser Este carro avanza muy rápido Bien, llegamos a un lugar por acá Parece que es otra ciudad Una gasolinera Vamos a ir a gasolinera Vaya Vaya En lo que estamos cargando Un poquito de gasolina Ahí, más o menos Estamos Bueno Más o menos Fingan que sí Tienda Hamburguesas Bueno, hamburguesas Vamos a entrar a la tienda Vamos a ver Hamburguesas ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos llevar? Tengo mucho dinero Y Vamos a ver acá Agente de seguros Criminal Voy a ser criminal Sí Eso Criminal Ya soy criminal, chicos Tengo armas Milicia ¡Ey, ey, ey, ey! Uf Pensé que alguien me había robado mi carro Esto lo pensé A ver, garage Bien Ahorita soy criminal Soy criminal ahorita por el momento Jugadores Tienda Pases efectivo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estilo de medioro? No Según soy ya un criminal ahorita Pero Pero bueno No encuentro mi casa No encuentro dónde está mi casa No sé si la vaya a encontrar algún día No sé A ver Tiene muchas cosas Mi mapa está muy grande Está Inmensamente ¡Grande! Entonces Puedo perderme, chicos No me acuerdo Quiero dormir ¡Ah! Quiero dormir Quiero llegar a casa A ver Obvio que hay zonas que no conozco por acá Ahí están las casas Ahí están las casas Ya está Ya las encontré Ya las encontré Aunque yo creo que tomé otro camino diferente Son las tres No sé cuál agarrar Esta blanca Creo que voy a agarrar esta blanca Esta, esta, esta Ok, ok Ok, ok Voy a ver Ya Toque para reclamar Pues ya Estoy reclamando ¿Qué? No me lo van a conceder ¿O qué? A ver O tengo que cambiar de trabajo No sé A ver qué cosas A ver este Agente de seguros Criminal, trabajador, granjero Uf, es que hay un montón de cosas Pero se supone, ¿no? A ver No puedo Vamos a cerrar esto Vamos a ver si puedo agarrar esta Toque para reclamar ¡Ya toqué! Y no me la da Y no me la da Chicos No me la da No me da No me permiten ¿Será porque soy criminal? Puede ser A ver Voy a quitarme eso de criminal Y voy a poner este Mmm Granjero Así nada más con granjero A ver No, pues para aparecer No puedo reclamar la casa ¡Qué ¡Fallo! Chicos ¿Qué fallo? No, pues no No puedo No puedo No puedo Prácticamente no puedo Sinceramente Qué Qué horrible Qué horrible Uno Uno busca Un lugar Relajado Para descansar Y Se lo niegan Vamos a ver si por acá Hay Esta rosa Tampoco puedo Chicos Creo que me voy a quedar Sin casa La verdad Me voy a quedar sin casa Esta va a ser una noche fría Es una noche fría No tengo casa No tengo No me voy a quedar a dormir Chicos La verdad Ha sido complicado Pero bueno Ya se hizo el intento Y supongo que hay una falla Por ahí Del juego Tal vez No sé Puede ser Quizás Quizás sí Quizás no Pero en fin Vamos a ¡Ay! Yo casi me llevo a este A ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese loco? Oye 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 Vamos a ponerle Oye Loco Qué loco Qué loco De veras Chicos Pero bueno Chicos Dejaremos hasta aquí Este videito De aquí Un video muy cortito La verdad Quiero Quiero checar Qué pasó Porque no puedo Agarrar una casa No sé qué pasó Puede ser que Una falla Ya saben Fallas Que luego suelen pasar Y vemos que ya la policía Ya va por ese ratero Ya va por allá Ya va por allá Pero bueno Vamos a hacer nuestra vida De criminales Que es algo que me gusta Muchísimo Y sin más que decir Si les gustó Y quieren seguir viendo Más de esos videos De Revan Dejen su like Su comentario Chicos Si traemos más Y pues vamos a hacer Más roll todavía Obviamente Para poner la acción A esto Hoy nada más Quería checar Porque ya estaba Desactualizado Y pues quería probar Para recordar otra vez Pero bueno Ya le agarramos otra vez A la jugabilidad Y sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bandita Cuídense mucho